Volvemos a las noticias de Norte de Santander. Millonarias pérdidas ha dejado las fuertes granizadas registradas en la zona rural del municipio de Ábrego, acabando con los cultivos de tabaco y cebolla. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de ese municipio, se entregó un reporte de las afectaciones por la ola invernal. Fotos como estas han circulado en redes sociales durante los últimos días, donde habitantes del Cerro de Jurisdicciones en Ábrego han disfrutado del paisaje que ha dejado las fuertes lluvias acompañadas con granizo. Pero lo que para unos parece ser un fenómeno poco visto en la región, para varias familias campesinas se ha convertido en una verdadera tragedia, pues las fuertes lluvias acompañadas de granizo que han caído durante los últimos días ha dejado millonarias pérdidas en cultivos de tabaco y tomate. Se nos han presentado eventos con inundaciones, deslizamientos, y granizadas. Entre esas tenemos pérdidas en cultivos, tenemos vías incomunicadas y también pérdidas en las viviendas. Entre las medidas afectadas tenemos el salado, los llanitos, capital largo, sitio nuevo, la labranza. Las lluvias también han ocasionado deslizamientos de tierras y taponamiento en algunas vías, lo que ha hecho que las comunidades se unan para despejarlas y recoger los escombros. En este momento la alcaldía municipal de Ábrego se encuentra realizando un diagnóstico de las pérdidas y hasta el momento pues tenemos solamente algunas veredas con el diagnóstico. Para la próxima semana pues se tiene un consolidado de toda la información para conocer cuántas han sido las ventanas afectadas y las familias afectadas. Las familias campesinas de la zona rural de los municipios de Ábrego y la playa de Belén están a la espera de que el gobierno departamental y local los ayuden a superar la crisis y recuperar lo que el clima les arrebató.